Hola! Dile, leo, 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 leo. ¿No queremos aquí? No queremos aquí, leo, leo. ¿No queremos aquí? ¿A qué? Yo te voy a hablar con el pan. Ya no lo quiero. Ya tú sabes, ya tú sabes que no estamos en vainas, tú supiste. ¿Cómo? Eso es nuevo. Me vas a tener que llevármelo una vaina de esas. Y a Cocuyuela, de que vengamos para acá ya tú sabes. Digo, cocotado, cocotado. Cocuyuela es lo que hizo él, me mandé a Seguillo. Para que llevan al tiraterá, era como que era salir Para que estés frío Para que estés frío Mendo también ¡Ale! ¡Prendío es con Cucuyo! Por todos lados ¡Bromo! Mamá ¡Bromo! ¿Estás entiendo a qué va a ser? ¿Eh? ¡Esto es lo que es! ¡Ves! 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 ¡Vas! ¡Vamos! 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 ¡Estoy bien chiquitiao! ¡Chancho de pinga, loco! ¡Ay, mi madre! Estaba apoyando el Fruity Louie del todo. Tengo que ponerme a prender esa banda. ¿Tú estás puesto para eso? ¡Claro, loco! ¡Yo quiero grabar! ¡Pero nomás de... Así no, así no, así no, loco. ¡Claro! ¡Claro! ¡Leo! ¡Méclame eso! ¡Mándamelo para atrás! ¡Mamagüevo! ¡Y ya! ¡Ey! ¡Así no vale escapar la idea tampoco! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quieres que te salga para afuera? ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Estoy Rulli! ¡Mira todo lo que yo me buqué! ¡Estoy Rulli! ¡Esta noche yo quiero beber! ¡Estoy Rulli! ¡Leo! ¡Exacto! ¡Leo! ¡Yo lo que te digo es algo! ¡Mermel Gustoso! ¡Yo tengo una con seis y una delincuente! ¡Uno de ocho! ¡Lo último que me dió! ¡Ayer me dió! ¡Ayer me dió! ¡Hasta ayer! ¡Cerrar la mona helada! ¡Exacto! ¡Porque tú sabes que hay que tener un agente! ¡La página tuya! ¡Mamagüevo! ¡Paro ahí! ¡No estamos en el página! ¡Mamagüevo! ¿Quién te va a hacer el video de este tema? ¡LK! ¿LK? ¿A quién es que le llama? ¡A Roche no es! ¡Ahora mismo en Instagram! ¡Está lleno! ¡Mamagüevo! ¡Tú tienes que dejar de seguir una gente! ¡Hay dos gente! ¿Qué tú sigues? ¿Cuáles son? ¡LK! ¿A quién tú dejas de seguir? ¡LK! ¡Mamagüevo! ¡LK! ¡Mamagüevo! ¡Mamagüevo! ¡LK! ¡Mamagüevo! ¡LK! ¡Mamagüevo! ¡LK! ¡Mamagüevo! ¡No iba a hacer nada de eso! ¡No iba a hacer nada de eso! ¡No! ¡No es porque tú lo vas viendo más lindo! ¡Que intentes de darle más! ¡Mamagüevo! 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 ¡Tú estás rullado ahí! ¡Yo estoy rullado! ¡Con Hansen 15! ¡Yo me voy por ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dilo así! ¡Pegao! ¡Te pega de una vez! ¡Te busca el mega! ¡Dale, dale! ¡Joder! ¡Te busca el mega! ¡Así que! ¡Tú estás rullado! ¡Yo estoy rullado! ¡Vete conmigo! ¡Vámonos por ahí! ¡Yo estoy rullado! ¡Tú estás rullado! ¡Vete conmigo! ¡Vámonos por ahí! ¡Tú es rullado! ¡Machista! 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 ¡No! ¡No! ¡No estoy mirando aquí! ¡Anda con el piquilado! ¡Míralo ahí! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Lafre 걸! ¡News! la payola la payola falta luego reda es la misma el será que de la palabra que está haciendo la tienda para el fesa no voy a cobrar su coro y en mi verso y el chamaquito con el que quitarlo porque yo ni lo conozco no 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 porque no se conoce la verdad puede ser que sí porque de mucha gente por la vuelta y que dijo el meloso cornetado allá es que yo no tengo que llegar a pasar una cosa los míos rápidos y ya no está rular rular que dice rular si se graba no se graba cuando antes te mira que que te da mirando a mí es que una foto a la computadora es que me está mirando es que este tema con todo vídeo va a ser para tu canal de tu cuartos no puede escoger sonido de la vuelta pero puede que va como tú te lo cuesta y ya de ahí pañacarme con mi cuarto, como sea es verdad ya hable, vale señores, yo te puedo hacer prender, señores le vamos a robar los cuales, de que estén a Leo dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale ya tú sabes, mira como que esto está feo para la está seco seca esa nariz tuya escúpalo, 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 escúpalo escúpalo, escúpalo, escúpalo y ahí, ahí está, tiene pita ahí es el que baja, ese chamaquito no, no, quítame ese tipo pero en menos de alguna cosa, tiene más culo que amar a la negra dame agua por favor para mojar la cancanta pues saca lo que tú quieres me da agua y bebe ese alcohol ahí, manito limpia yo me quedé toma, menos, gustoso, una cervecita, ven coño, vale no quiero cerveza no quiere cerveza? agua es que tú cuando usted huele ese... a quién le voy a dar por ti ayer le da la vuelta hoy ayer no va a ser su único solo ayer mira, ayer te necesitábamos así como tú estabas bebido yo qué sé yo, yo qué sé yo, ¿cuándo? ya me van a decir, chavajo, ya está, que te quedan ya está, ya está, ya está, que tú huevas, muerda yo te rompo la cámara para que tenga una idea yo está como tímido este trato ay, yo está como tímido exacto, eso es lo que va claro, bebe eso es lo que le pasa al trato, Leo claro, bebe eso es lo que va como bebelo yo lo voy a llevar ahora leo, entreganme unas cositas por lo menos para que así la gente se enfríe el bulto que hizo Leo los otros días con los cuartos, ¿no fue verdad eso? 500 pesos le dio no, él me dio 1.000 ¿1.000 pesos? él le pasó una moña fuerte, le pasó una moña como de 10.000 o de 1.000 pesos eso era de él ¿eh? no era de él eso entonces, ¿cuánto Leo te dio en verdad por subirte a YouTube? no, 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 no pero él tiene que darme a mí porque yo he subido ¿verdad? esto fue un engaño mira un disco de $1.000 y pico a $1.000 tú engañaste a tu seguidor porque tú lo ayudaste como un dinero a él bueno, yo me lo voy a engañar, yo estoy haciendo un disco que vale más de $3.000 y no me doy ni uno y lo que me viene ya le dije sin pasaje hoy de nuevo también no se puede comer tranquilos me lo busco, entre tu y yo me lo busco, entre tu y yo mira mira el tapalamo yo tuve que pagar en los otros días me lo busco, que lo más que vos puedes hacer para pegarte lo más que tú puedes hacer Leo, me lo estaba pidiendo que Jerry le mette un dedo Mira muchacho, esa frescura Menor, ¿tú fumas hierba? No, nada de eso ¿Qué tú haces para pescitarse con un hombro y te lo vas a meter? Esa frescura Se mete un dedo por el culo Ay, yo era por favor Porque el barro no tiene doble cara como hay muchos en el movimiento ¿A quién tú quieres? ¿Al barro o a Leo? Mira, ahí coge uno, uno tiene que muerirse ¿Cuál es más tuyo? ¿Cuál es más tuyo? ¿Cuál es más tuyo? ¿Los son míos? ¿No te voy a grabar si el barro tiene que estar vivo? ¿Tú me vas a hacer ese barro? Yo no sé Que se mueve uno o los dos tiene que mover ese uno ¿Leo o el barro? Es que el barro está muerto hace mucho El barro se murió en el sonido de la lata que yo No importa ¿Cuándo el día está bueno? ¿Te acuerdas? No, el barro está bien Se murió ¿Cómo tienes que ver? El barro está bien El barro está bien Dime el último tema que te dio el barro ¿Lo hizo contigo y tú no te acuerdas el nombre? Claro ¿Cómo se llama? El que hizo con químicos ¿Cómo se llama el tema? Y Blackboy ¿Cómo se llama el tema? De revista Buscámelo en youtube a ver si es verdad El de revista El de revista Ellos saben que soy de revista ¿Cómo se llama? Lo que trajo este Para acá me voy a dejar El de revista El de revista No hay que echarle mal que tu no ves si lo chulea Cherry es con la ¿Esto todavía es que? Cherry es que lo que tu esta haciendo Es mediante ahí Mira para acá Cherry Si es lo que la cita no lo voy a decir Es que no se lo sabe nadie aquí Imagínate Mira Cherry te llego la placa ya Cocoyuela 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 Mire manito Rábez esta esa vaina El pica pollo es joa Oye Yo Ey Papu entendedor Dale dale Díselo de nuevo Oye lo que te voy a decir Para que tu te clara de huevo Dime Y vainilla Para navarrete Tu no ves a nadie así Que personal Tu estas loca A menos que no seas en vivo Tu no lo vas a ver ¿A quien? Al Cherry esco Al patrón ahí Ya tu sabes jefe de los piquilaos Baja para acá mi amor Para la capital Te roban y braya No te voy a ver ni Ni en fotos Muchacha ni No lo digas ¿Cómo que llame esta página? Guaplu Guaplu Para las páginas Pero hubo ganas chivas de descarga Cocoyuela por allá abajo Oye Cocoyuela por allá abajo Oye Cocoyuela por allá abajo Cocoyuela por allá abajo Oye Cocoyuela por allá abajo Mira hermanito A usted nadie lo va a salvar Cuando nosotros la agarramos en el aeropuerto Aquí Atracado hermanito No te vamos a dar golpes O sea que todo el titaje Pero todos vamos a estar atracados Yo lo he escuchado No cojo esa con nadie eh No cojo esa eh Vino con Jerry Scott Es menor gustoso No cojo esa No cojo esa Estoy prendido estoy pegado ya Estoy emplotado we Por todos los lados we Ya tu sabes con el bebe Jerry Scott Prende ahí No 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 Gracias.